Estamos acá en la plaza con el cartel que todavía está puesto y fíjense cómo se mueve, fíjense lo inestable que está. Cada vez está más flojo y está inclinado para este lado. Llegó a venir un viento fuerte, incapaz que lo tire y puede estimar a alguien. Es una cosa de loco que esto esté acá, vamos a poner los carteles que están acá y bueno, también el tema de la Constitución, el artículo 16, que dice que todos somos iguales ante la ley. Si nosotros ponemos un cartel blanco y negro, un metro por 70 y el Estado hace estos carteles, me parece que no hay igualdad ante la ley. Listo, ya está acá el cartel puesto, los dos, y ahora vamos a poner el otro cartel que está en la esquina de Marconi y Santa Marina. Esto me costó unos 600 pesos todo esto, así que después se lo voy a poner en la cuenta del doctor Lunghi. Bueno, listo, ¿qué más puedo hacer? Ya está, dos carteles más, acá lo sacaron también. No sacaron las instrucciones estas, no pueden hacerlo porque están pintadas. Acá explico todo el tema del sistema de voucher educativo, para que no hagan estas cosas. Me pueden buscar donde quieran, me pueden poner una sanción, sin embargo no lo hacen. Es algo muy raro la relación que hay entre el Estado y los individuos, ¿no? Un individuo hace una cosa que teóricamente está mal, pero no hacen nada porque ellos hacen una cosa peor todavía. Entonces no me pueden hacer nada. Pero sería bueno que lo hagan. Enfrentémonos y debatamos, compitamos, seamos ideales. Si tenemos la verdad, compitamos a ver quién la tiene. Capaz que la tenemos los dos. Bueno, que se atan para bien. ¡Gracias!